, , , ah, , ah, 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 ah , ah Danny flow , otra show , ya, otra show Inshoul lide mix , muéstralos poppy Vamos a tirarnos la misión, no me aguanta la presión Puro muñeco de acción, el Bogueto y el Dani Flow que volás, que pasos que comienza la perreación Otro show, estás que guau De tu flow estoy enculado Tú me tienes arrebatado Mi mano en su culo tiene marcado Otro show, estás que guau De tu flow estoy enculado Tú me tienes arrebatado Mi mano en su culo tiene marcado Ella se arreció y a la voz yo la rajé Conmigo así la vivió, demás sabe que no hablemos Mami tú eres otro show, se aferró, me aferré Mi bicho es una glock y en su culo la vacié Tú eres otro show, otro flow A ti te mamo el bo, baila mi dembow Mija si te doy, uy si, como no Si a todo le atoro, trae el toro y pal dos pa dos En su culo dejo mi sello, por ti yo me estrello Quiere que esté bello en breve le jale el cabello Y ella está bella, bella bellaca Se puso bien demoniaca La chamaca es fresa y le gustan cacas Mamare, 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 mamare Cómo lo mueve esa muchachota Metiéndole el dembow que se bota Y yo pues te voy aquí con esta nota La mire y rebota, 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 rebota Cómo lo mueve esa muchachita Le mete el dembow y no se quita Yo tengo el ritmo que la debilita Ella tiene nalga y testita, nalga y testita Ya tiene 18 entonces estás late Quiere ataparla en tu montaña de calle Que el librate es a lo que sí sé Ok, andamos en el dembow con el fucking Charlie White Es que tú eres una maldita desgracia Como el César de Atruz con la venga colora Amar tiene su hondo frío No quiero mirar más na' y se le marca el camelto a la condena Dije el diablo, Dios te reprenda Te voy a decirle algo y yo quiero que me lo entiendas Yo te voy a hablar claro mami, no es pa' que te ofenda Pero por ti que me jodan a su mi hacienda Majestic Alce en la mano todos los camines de miña Vamos a matarnos Al dos Otros, otros, otros show Estás que guau De tu flow estoy enculado Tú me tienes arrebatado Mi mano en su culo tiene marcado Otro show Estás que guau De tu flow estoy enculado Tú me tienes arrebatado Mi mano en su culo tiene marcado Reggaeton Mexa Directamente para la hambruna cero moda Reggaetonero desde la cuna Mis fanáticos y las bebés me ayudan Que me funden Me vale vergota Si me fundan Uff Mamá salta al chile don't worry Chúpale al chori Solo somos tú y yo ni Tengo la pistola y no la fori Te voy a poner la cuca verde como el loco de Sporty Quieres sentir este fierro de carnita La zona se te irrita Guacha como te palpita Cuando Dani flota pica Te sale agüita bendita Pede que suena enfermote Pero el pueblo me acredita Otro 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 show Estás que guau De tu flow estoy enculado Tú me tienes arrebatado Mi mano en su culo tiene marcado Otro show Estás que guau De tu flow estoy enculado Tú me tienes arrebatado Mi mano en su culo tiene marcado Tanta la movie Charlie way Danny flow Tu cielito mix El boqueto El rey del morbo Ya ha ha A